Este sábado fueron encontrados restos humanos en bolsas en dos puntos distintos del municipio de Santa Cruz, en Jococotlán, en Oaxaca. El primero se localizó en inmediaciones del Cebetis 259. La segunda bolsa fue encontrada en el Monumento a Juárez. Los policías municipales resguardaron ambos sitios. Los peritos trasladaron los restos al CEMEFO para realizar la necropsia de ley. La segunda bolsa fue encontrada en el Monumento a Juárez.